Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata. En primer lugar, agradecerte por estar suscrito a nuestro canal. Y si no lo estás, suscríbete. Tenemos muchísimos webinars en idioma español sin costo para ti, para que puedas promover todo lo que nosotros hacemos con tus jefes, con tus clientes, con tus pares, con tus subordinados, en los diferentes temas que abordamos. Uno de los temas más recurrentes donde más personas ven nuestros webinars es el tema de mejoras rápidas. Short Kaizen, Teian, Kaizen Teian, como también le llaman las organizaciones. Mucho del modelo exitoso viene de un enfoque japonés, pero en México se aplica de manera muy exitosa desde hace muchísimos años en muchas organizaciones. Entonces, ¿cuáles son algunas de las consideraciones que con nuestra experiencia queremos compartir contigo? Y también en atención a muchas de las preguntas que recibimos sobre si cualquier organización puede iniciar Short Kaizen sin tener una gran estructura de mejora continua. O si yo, aunque sea una empresa micro, pequeña o mediana, también podría tener este tipo de modelo de mejora rápida Short Kaizen o Teian. Entonces, de esto es de lo que queremos hablar contigo el día de hoy. Cuando uno se enfrenta a una determinada situación, tienes un reto, quieres alcanzar un volumen de producción, quieres reducir accidentes, quieres encontrar las cosas más rápido, quieres hacer las cosas de manera más productiva y eficiente, quieres reducir los tiempos de operación, quieres reducir los retrabajos, los reprocesos, no quieres estar repitiendo algo que no se entendió desde la primera vez correctamente por parte de una orden, ¿verdad? Pues tú podrías empezar a mapear y decir, bueno, pues este reto que tengo, este problema que sucedió o este queja del cliente, pues más o menos yo ya sé si te conozco o no conozco la causa o también si conozco o no conozco la solución. Normalmente cuando tú ya conoces la causa que es conocida, ya sea porque la encontraste en tu vida pasada, en un trabajo pasado o si ya lo aprendiste en la escuela o pues el grupo de personas lo puede rápidamente encontrar. Y sin embargo, lo complicado es el diseño de la solución que pueda eliminar la causa, que no es cosa trivial. Hay muchas enfermedades que hoy sabemos cuál es la causa, pero no tenemos la solución. Entonces aquí, pues normalmente habría que estar utilizando de manera muy disciplinada la parte del método de solución de problemas. Tenemos webinars donde hablamos de los pasos de estos métodos. ¿Qué pasa cuando tienes una causa que no conoces, pero tampoco conoces la solución? Entonces aquí es muy disciplinadamente el método analítico y pues independiendo del nivel de la problemática, pues es el método de investigación. ¿Qué pasa cuando ya conoces la causa y ya conoces la solución? Pues realmente aquí lo que procede es que lo ejecutes. Muchos por eso le dicen, pues es una mejora rápida, es una acción a la vista, es un just do it, es una fruta que ya está colgando de los árboles. Entonces, pues básicamente es ejecútalo o estandarízalo. Si es que ya lo estás haciendo en otro lado, replícalo. Este tipo de mejoras que son de rápida implantación se les conoce como mejoras rápidas o short kaizen y en japonés teian. Hay que tenerle cuidado cuando alguien ya tiene la solución, pero todavía no sabemos ni cuál es el problema ni cuál es la causa. Entonces tengan mucho cuidado con el coyote, ¿no? Estar generando muchas soluciones que a lo mejor no van a atacar realmente tu problema. Entonces, cuando tenemos o podemos actuar de manera muy rápida, pues uno podría decir, oye, la manera en que estoy tomando los datos no es la mejor. Entonces puedo mejorar los formatos. Pueden ser formatos electrónicos o en papel. Puedes mejorar la seguridad, condición insegura, acto inseguro. Puedes mejorar mucho con el modelo de 5S, porque está orientado a que generes mejoras. Puedes hacer mejoras a tus procesos, mejoras a los equipos, mejoras a la infraestructura, a los métodos y procedimientos. Mejoras a las áreas de trabajo, a tu entorno laboral, a tu entorno ambiental. Puedes reducir costos, desperdicios, ¿verdad? Pérdidas y, por supuesto, empezar a reducir tiempos. Y mucho más. Es decir, el ser humano, pues el simple hecho de que esté trabajando 8, 10, 12 horas en algo, ¿verdad? Ya sea haciendo un deporte o elaborando, eres el mejor candidato para hacer mejoras a tus procesos. Eso es algo que nadie puede cuestionar. Entonces, las mejoras rápidas se pueden hacer. Es decir, el mejor candidato para hacer mejoras es quien está elaborando o haciendo algo todos los días. ¿Verdad? Repito, trabajo, deporte, ¿verdad? Un hobby. Entonces, las mejoras rápidas, y tenemos un webinar en donde te platicamos muy a detalle que existen dos tipos de mejoras rápidas. Las mejoras rápidas que son, pues, no inspiracionales, pero básicamente tú ya sabes la solución. Nada más hay que documentar la situación actual, la situación deseada y cómo le vas a hacer para pasar de donde estás a donde quieres estar. Y esto normalmente, pues, es de alta originalidad, creatividad y talento de las personas. Estos se llaman Short Kaisen Tipo 1. Pero en este webinar también hablamos del Short Kaisen Tipo 2, que realmente son mejoras que tienen una metodología de pasos. Ocho pasos, cinco pasos, SMED, modelos de innovación, entre otros. Hay más de 22 documentados que se aplican en México. Pero por una razón de cómo manejas el proyecto, lo terminas en menos de 30 días. Entonces, también esas se les llaman hoy mejoras rápidas, solo que estas son mejoras rápidas con estructura. Entonces, les estamos llamando Short Kaisen Tipo 2. El día de hoy vamos a hablar sobre el inicio de las que son normalmente las más sencillas y las que puedes implantar sin mayor estructura en tu organización. Si ya lo tienes, bueno, pues, cómo reactivarlas o motivar a que se den de manera mejor. Pero bueno, el Short Kaisen Tipo 1, también llamado TAYAN o mejoras rápidas, pues debe de ser algo que describe cómo está la situación actual y a ti cómo se te ocurre que debería de ser para que funcione mejor. Es decir, básicamente la pregunta es así se funciona. A mí se me ocurre que podría ser de otra manera. Te aprueban y entonces tú puedes generar la implantación. Una de las reglas importantes es que el autor de la propuesta de mejora tiene que ser parte de la implantación, si no de la implantación completa, porque no te toca a ti o no tienes el conocimiento, pero deberías de ser parte del equipo de implantación en su caso de esta mejora. La propuesta de mejora debe de ser aprobada antes de su ejecución. Eso, pues, ten mucho cuidado. En las organizaciones, pues, hay líneas de mando y no porque tu idea no sea buena, sino porque hay contratos, inclusive hoy con los clientes, en donde yo no puedo hacerle mejoras a los procesos si mi cliente, que es el que recibe el producto, no te lo autoriza previamente. Puede ser individual o en equipo, normalmente se implanta en menos de 30, 45 días y, bueno, puede ser retroactiva, pero de eso vamos a hablar un poquito más en el webinar del día de hoy. Los shortcuts en tipo 1 también podemos decir que son retroactivos porque puedes documentar cosas que ya existen, pero que no están en ningún registro de la organización. De esto vamos a hablar más el día de hoy. Pero también son retroactivas porque puede ser que tú tengas equipos de mejora, círculos de calidad o cualquier otro tipo de grupos por proyecto, pero estas mejoras nada más se quedan en un expediente. Es decir, no están en una base de datos, entonces son retroactivas porque estas mejoras después las puedes convertir en el formato de mejoras rápidas solamente para que estén documentadas en la base de conocimiento de la organización. Entonces, el shortcut es en tipo 1, ¿verdad? Básicamente es uno muy sencillo, básicamente tienes que decir cómo está la situación actual, cómo crees que debe de ser. O sea, tienes que dar la solución, no es nada más dar un deseo, tienes que decir, a mí se me ocurre que podría ser de esta manera la mejora. Podemos poner este dispositivo, podemos poner esta barrera, podríamos modificar este procedimiento. Y son acciones que una vez que te las aprueban, las puedes ejecutar de manera muy sencilla. Y bueno, uno de los principios es que el que mejor conoce su trabajo es el que lo realiza todos los días. Y en mi experiencia, pues hay muchísimas mejoras de este tipo en las organizaciones, solo que no están documentadas. Las personas crean, desarrollan herramientales nuevos, los premian en el área, pero nunca está dentro de su expediente que inventaron cosas totalmente diferentes de beneficio para la organización. Entonces, el proceso de mejora rápida tipo 1, y bueno, te invito a que veas el webinar donde hablamos con más detalle de estas. Pero las mejoras de tipo 1 son mejoras en donde tú detectas una oportunidad o sufres por un tipo de proceso. Y te das cuenta, a través de tu experiencia, el sentido común, la intuición, el conocimiento, que se puede hacer de otra manera. ¿Verdad? Desde herramientales para poder alcanzar algo en la máquina. Claro, tienes que pedir siempre autorización para todas estas cosas, en términos de seguridad y de ingeniería. Pero se nos ocurren muchas cosas. Todos los días tenemos problemas y todos los días generamos soluciones. Entonces, si ya sabes cómo está el problema y cuál es la posible solución, pues básicamente tendrías que hacer una descripción de tu propuesta. Te la aprueban y luego entonces la ejecutas. Eso es el antes y el después. Y así son los formatos. Los podemos complicar lo más que queramos. Pero de eso hablaremos en otro webinar. El día de hoy es hablar de consideraciones para que puedas arrancar esto. El short case en tipo 1, entonces, pues como lo hemos mencionado, se te ocurren cosas de cómo hacer mejor las cosas. Más rápido, reducir el desperdicio, evitar que se genere polvo, entre otros. Tú entonces haces la concepción de la propuesta de mejora, te la aprueban, la implantas y pues básicamente en la fase 3, pues tienes un reconocimiento, acumulas puntos, te dan una serie de elementos para una tómbola. Cualquiera de estas que deba de estar dentro del sistema de premiación. Entonces, estas ideas, pues se generan básicamente lo que en japonés se llama el sentido común, la experiencia, el coraje, tus vidas pasadas en otro trabajo, ¿verdad? Utilizar los cinco sentidos. Claro, tienes que tener la disposición de hablar. Tienes que tener la disposición de decir, oye, esto es una mejora. A mí me beneficia para no sufrir yo y que uno sufra también el proceso que sigue. Generas entonces tu propuesta de mejora, la implementas y pues tienes un reconocimiento. Ese es el ciclo básico de una mejora rápida. Yo te apuesto que tú en tu organización has hecho muchas mejoras que van de la mano de este proceso tan sencillo. Sin embargo, no están documentadas. Yo casi apuesto eso. Ahora, si tú ya eres una organización que está realizando proyectos, vamos a hablar de, por ejemplo, un proyecto de mejora, definición del problema, observación, análisis de causa, diseño de soluciones, implantación y estandarización, el ciclo de PDCA tranquilamente. Donde todavía en las organizaciones nos estamos equivocando es que a lo largo de este proceso que va a generar unas soluciones a un padecimiento o a una desviación que vives, no nos damos cuenta que desde que estás definiendo el problema, te das cuenta que la manera en que se toman los datos no es la correcta. Es decir, empiezas a analizar el Excel y te das cuenta que las cosas no están completas. Obviamente, cuando vas al lugar de los hechos y vas al piso de trabajo, ya sea de oficinas, de un hotel, de un restaurante, a lo que te dediques, pues también te vas dando cuenta que podrías mejorar los controles visuales, eliminar condiciones inseguras, que falta un procedimiento, un protocolo, una guía. Es decir, las mejoras existen todos los días, pero hay muy pocos proyectos que cuando hacen los pasos de solución de problemas, cuando presentan sus soluciones, saben separar las mejoras que son rápidas, que se generaron desde la definición del problema y las mejoras que son las que se implantan uno, dos, tres meses después, que es cuando ya tienes la causa raíz. Pero aún, aunque no conozcas la causa raíz, tú puedes generar muchas, muchas mejoras a los sistemas administrativos y de operación de la organización. Si no tienes el sistema de mejoras rápidas, pues difícilmente las documentas se quedan solamente como acciones correctivas que nadie conoce. En este sentido, entonces, vamos a seis tips que te pueden ayudar o seis consideraciones que te pueden ayudar al inicio de Short Kaizen en tu organización. El primer tip es compromiso. Es decir, tiene que haber liderazgo y tiene que haber un compromiso de quienes dirigen la organización. No quiero decir que no tengan compromiso, simple y sencillamente cuáles son las prioridades que en este momento tiene esa organización y si tiene o no tiene prioridad el implantar Short Kaizen. ¿Está bien? Es decir, se le tiene que dedicar tiempo a eso o hay otras prioridades, sobre todo cuando somos menos en una organización, pues evidentemente todos tienen diferentes roles y sumar un rol adicional pudiera no ser tan sencillo. No es que defienda yo la alta dirección, simplemente pues existen prioridades que hay que respetar. Pero una de las primeras preguntas es ¿va o no va? Porque si ustedes inician nada más haciendo mejoras rápidas a nivel medio o a nivel operativo, felicidades. Pero no necesariamente la organización se va a dar cuenta y por lo tanto, pues no te va a poder dar un reconocimiento. Y la organización como tal, pues no gana porque no se documentan ni registran dentro del capital intelectual. Entonces lo primero es que, en mi opinión, el primer tip es que para que se dé un buen compromiso, tiene que haber conocimiento por parte de la alta dirección, alta gerencia, ¿verdad? De qué es esto de las mejoras rápidas. Es decir, son los primeros que se les tiene que capacitar de una manera sencilla qué es, para qué es, cuál es el beneficio, cómo funciona. Una vez que sí entienden qué son las mejoras rápidas o este modelo, entonces pueden trazar una visión y pueden trazar un objetivo de para qué quieren, cómo lo quieren y qué pretenden obtener con esta estrategia. Tienen que definir muy bien quiénes van a ser los responsables de una estructura de gobierno. Estructura de gobierno quiere decir que las cosas que no están supervisadas, que no están gestionadas, tienden a morirse. Entonces tiene que haber roles muy claros de quién va a ser el ejecutivo de alto nivel, que va a cuidar este modelo, cómo va a ser la asignación de recursos, quién va a ser el responsable en caso de que haya preguntas, quién va a capacitar a la gente. Es decir, hay una estructura de gobierno que hay que definir. También se tiene que definir la población objetivo, sobre todo en la primera fase. ¿Vas a hacerlo con toda la empresa o vas a hacerlo solamente en una unidad de negocio o en un área o en un macro proceso de tu organización en la primera fase? Es decir, en los primeros tres meses voy a hacerlo con todos o con algún grupo. Todas estas decisiones son decisiones estratégicas que son parte del tip número uno. Tip número dos. Tienen que estar muy claras las reglas y el proceso en tu organización, si tú eres el dueño o eres el director o el gerente responsable, a través de qué proceso se van a generar las mejoras y cuáles son las reglas. Tienen que estar muy claras. Le tienes que dedicar tiempo a eso. Alguno me diría, no, bueno, pero yo lo que he hecho es, pues, convoco a las personas, se hace una lluvia de ideas, les planteo un problema, se hace una lluvia de ideas, escogemos las mejores ideas, las apoyamos y las implantamos. Bueno, ese es tu proceso. Entonces, documenta ese proceso, pon cuáles son las reglas, cómo van a, cómo vamos a funcionar. Si ya lo quieres hacer un poquito más elaborado, como marca la metodología, pues tendrías que diseñar un formato, tendrías que diseñar una serie de etapas, un procedimiento. Pero tú decides, es decir, si es al inicio, pues tampoco tiene que ser tan complicado. Muchas organizaciones así lo hacen, generan lluvias de ideas en ciertos eventos, se generan las propuestas, ahí mismo se aprueban, se les asignan recursos y se hace un cronograma de trabajo y se implementan. Así de sencillo. Claro, como decimos en México, decimos, cuando nunca has hecho nada, cualquier cosa que hagas se nota. ¿Está bien? En ese sentido, bueno, pues, poco a poco, en la medida que vas acabando con estas desviaciones, cada vez los problemas son más complicados. Entonces, bueno, el cómo tiene que estar muy claro y el cómo tiene que ver con los criterios. O sea, ¿cuáles son los criterios de tu modelo de Short Kaizen? ¿Está bien? Criterios, es decir, pues tiene que estar muy clara cuáles son las reglas, ¿verdad? Cómo es el proceso, cómo se va a hacer, dónde se va a documentar, cómo se va a gestionar, si vas a tener o no un formato o va a ser solamente un pizarrón y las personas ponen ahí sus ideas. Puede ser que tenga muy claro cuál va a ser el procedimiento, diríamos, el proceso de Short Kaizen. Y, bueno, ¿cuál va a ser el proceso a través de qué se va a evaluar? Es decir, porque pues hay mejoras que generan más impacto que otras. ¿Cuál va a ser el reconocimiento a estas mejoras también? Y, pues, ¿cuál va a ser el proceso de evaluación? Tiene que estar muy claro eso en el tip número dos. Es muy importante que, en el caso de que lo vayas a hacer masivo, pues tengas muy claro también si va a haber un lanzamiento, una comunicación, un entrenamiento, un video o algo que permita que se masifique dentro de tu empresa. Todo esto es parte del proceso. Tip número tres. Tiene que haber mucha claridad en particular de una serie de reglas. ¿Y cuáles son, en el inicio, cuáles son estas reglas? Para mí, las reglas clave con las que hay que tener un poquito de cuidado es, uno, tiene que haber compromiso del que propone la mejora con la implantación. Es decir, no es suficiente con que propongas ideas para que las haga otra persona, otra área, otra función. Entonces, mejor, primero ponte de acuerdo con la otra área, con la otra persona, y juntos presenten la mejora porque los dos van a participar. Pero que no se vuelva un buzón o un buzón de sugerencias, un buzón de quejas. Tiene que haber una regla que es compromiso tuyo con la ejecución o con la implantación de la mejora. De manera primaria o de manera de apoyo, involucrado en el equipo de implantación. Tienen que estar muy claros los tópicos o los temas que sí están permitidos. ¿Cuáles son los tópicos que están permitidos? Pues los que tengan que ver con los indicadores que es donde tú trabajas, que te afecten a tu proceso, como ya lo mencionamos, que te ayuden a hacer las cosas más rápido, con mayor calidad, con menos desperdicio, entre otros. Es decir, pues son tópicos en donde tú puedes positivamente apoyar a la organización. Pero también tienen que estar muy claros los tópicos que llamamos tópicos prohibidos. La recomendación es no permitir que se hable o se trate de mejorar lo que sea. Normalmente en las organizaciones, pues los tópicos que no se permiten es tú no puedes hacer una mejora sobre un acuerdo que ya está votado o aprobado por algún comité. Es decir, no puedes tampoco estar tratando de mejorar las políticas fundamentales de la empresa. La misión, la filosofía, los valores organizacionales. Normalmente se trata de que no se metan temas que tengan que ver con la dinámica laboral, temas que están en un contrato colectivo. Esas cosas no se tocan, los temas laborales. Y en general, pues eso da una idea de los puntos que uno debe de tener mucho cuidado al momento de estar definiendo las reglas. Deben de estar muy claros los criterios de evaluación en el sentido de que debe estar claro, bueno, si tú presentas la mejora, pues también tú que ganas. Es decir, eso es una parte muy importante del sistema. Tip número 4. El tip número 4, que también tiene que ver con las reglas, es la regla de la evaluación. En otros webinars hemos hablado de un sistema de evaluación que tiene que ver con medición de impactos y otras cosas. Pero cuando uno está iniciando, la sugerencia es que sea una evaluación, vamos a llamarla una evaluación básica. Dentro de las reglas, lo más sencillo es que tengas una evaluación muy básica. Una evaluación básica quiere decir que es un checklist, un checklist, un ojo de verificación. Y básicamente vas evaluando originalidad y esa originalidad se puede clasificar, pero dependiendo del nivel de originalidad, tú le das 1, 2, 3, 4, 5 puntos si es que lo quieres hacer con una escala de este tipo. Podrías estar evaluando, repito, creatividad, qué tanta esta mejora está alineada a los objetivos de la organización. Puedes estar también evaluando el tipo de impacto que está previsto, ¿verdad? Es decir, si es el mes de la calidad, pues en ese mes vas a dar más puntos a las mejoras que tengan que ver con reducción de desviaciones, reducción de defectos, reducción de retrabajos, reprocesos, entre otros. ¿Está bien? Si es el mes de la seguridad, pues ese mes valen el doble las mejoras que reduzcan acto inseguro y condición insegura, por ejemplo. Entonces, esa es parte de la propuesta. Es muy importante que estén claros a la hora de que se inicia esto. La evaluación tiene que, en mi opinión, tener también deméritos, es decir, descuentos. Porque no es lo mismo que haga una propuesta un director o un gerente o un vicepresidente, comparado con las mejoras que va a realizar el personal de la operación. Entonces, en algunas organizaciones, dependiendo del nivel jerárquico que ocupas en la empresa, sí tienes que hacer mejoras, pero trae muy explícitamente declarado el descuento que vas a tener sobre la evaluación. Entonces, un director, un director general, él tiene que hacer mejoras rápidas, pero él ya sabe que del puntaje que se le dé, él solamente se le va a hacer un descuento del 50%, por ejemplo. Pero si eres un personal en la operación, en piso, pues si te vas a ganar 100 puntos, los 100 puntos son directos para ti, ahí no hay ningún descuento. O si las mejoras tienen que ver con algo que es de tu trabajo, algo muy técnico, puede haber un descuento. Pero alguien que no está técnicamente relacionado en el área, pero genera una mejora totalmente innovadora, entonces no tendría ningún descuento. Entonces, eso es lo que puede hacer, le da un poquito de sentido, pero lo puedes poner así muy sencillo en un check sheet, en un checklist, y el nivel, y a ese nivel le asignas un descuento. Otro conjunto de puntos nos ayuda a diferenciar entre si se quedó nada más a nivel de propuesta, ¿verdad?, en donde solo tendrías puntos por el tema de la idea, o si lo pudiste llevar a la ejecución. O sea, el simple hecho de poderlo haber implantado, aunque todavía no has medido el impacto, el simple hecho de haberlo implantado ya merece un puntaje. Y en tercer lugar, pues evidentemente el impacto. Algunos dirán, ay, pero entonces tengo que mandarle a evaluar, y el dinero, y todo. Pero se pueden hacer tabuladores muy sencillos, en donde tú puedes decir, mira, más o menos los gerentes podrían decir, si el impacto, vamos a hablar del impacto económico, si realmente esto va a tener un impacto económico superior a 10 mil dólares, 5 mil dólares, o en pesos, o en la moneda que tú quieras. O sea, no son rangos pequeños, es decir, son rangos bastante altos. Y en ese escalafón se puede evaluar el impacto económico, aunque sea estimado anual. Una de las reglas cuando se hace el impacto económico es que no es el impacto económico de todo el año, sino es el impacto que se puede validar, pero normalmente se divide en 12. O sea, se recibe el punto sobre el ahorro anualizado, pero dividido entre 12 meses, para que sea el impacto del primer mes. ¿Por qué? Porque al siguiente mes normalmente ya la mejora ya está implantada y no necesariamente sigues ahorrando, salvo que el impacto que se dio en el primer golpe, digamos. Pero mi recomendación es que tengas medido el impacto en las unidades del proceso. Si lo que hiciste fue reducir tiempo, pues en tiempo. Si lo que hiciste es reducir número de partes con defecto, pues en el porcentaje de no conformidad, o en el número de piezas no conformes. Si lo hiciste en términos de reducción de quejas, pues en número de quejas que ahora ya no tienes. O en la unidad, repito, dimensional que sea donde se da el impacto. Ya el gerente sabrá cómo poderlo traducir, en su caso, al escalafón de impacto económico. Y uno que es muy importante en términos del impacto es qué tanto dura o va a durar esa mejora. Porque hay mejoras que son muy, muy, muy buenas, pero ya se sabe que al siguiente año hay que pensar en otra cosa porque ya esta mejora es obsoleta. Este sería el tip número cuatro. Tip número cinco. Yo creo que cuando vas a iniciar o si quieres empezar a hacer mejoras rápidas, lo puedes hacer a través de una campaña de promoción y una campaña de reconocimiento. Muchas empresas hacen pósters que dicen campaña de innovación, campaña de esto. Está bien. Nada más regresense al tip número uno. Está bien. Porque es donde tienen que estar claras todas las reglas, los criterios, los responsables, el proceso. Pero la campaña de promoción y reconocimiento se puede hacer a través de un concurso. Es decir, va a haber un concurso y está abierto para que todos metan sus propuestas de mejora. Hay que capacitar a la gente en el manejo del proceso. O como lo dijimos, se hace una lluvia de ideas, se hace de manera colaborativa y se genera la lluvia de ideas y se generan las soluciones. También se puede hacer a través del mes de la calidad, el mes de la seguridad, el mes de la producción, el mes de la eficiencia y provocas que cada mes tenga un tema, un mes temático y en base a eso generas la promoción de mejoras sobre ese tópico. Ahí habría que separar nada más, dar muy bien las recomendaciones al personal, si el personal es comercial, si es de administración o es de operación. ¿Está bien? Porque suena diferente productividad, eficiencia, seguridad y calidad en estos diferentes tipos de funciones. Y bueno, con todo esto se van haciendo diferentes ajustes al modelo, pero sí funcionan las campañas. Y aún, aunque lo tuvieras ya de manera madura el modelo Short Kaizen, tiende a caerse. Es decir, las personas empiezan como a acostumbrarse al sistema y dejan de hacer mejoras rápidas. Entonces, vale la pena, no solo al inicio, sino para reactivar, estar haciendo campañas de promoción. Este es el tip número 5. El tip número 6, ¿verdad? Es que lo puedas hacer a través de algo que llamamos nosotros mejoras retroactivas. Yo te preguntaría, ¿cuántas mejoras tú ya sabes, o te han dicho, pero ya sabes, que se han hecho en la empresa? Es imposible pensar que pasan 8 horas todos los días y que las personas que estamos trabajando no hemos hecho algún tipo de mejora, ¿está bien? Algunos los impactos, repito, pues son muy inmediatos. Es decir, duran muy poco tus mejoras. Pero yo creo que todos conocemos mejoras que hemos hecho nosotros o que han hecho nuestros compañeros, nuestros subordinados, nuestros jefes, pero que no están documentadas. Yo conozco muchas organizaciones donde vas caminando en la planta y ves mejoras. Te dicen, te presumen, mira, esta mejora la hizo fulanita, esta mejora la hizo fulanito. Y mi siguiente pregunta es, ¿está documentada? Y la respuesta normalmente es, no lo hemos documentado. Entonces, una manera muy exitosa de arrancar o de iniciar el short kaisen es permitir que se documenten las mejoras que ya existen. Es decir, de golpe, tú podrías tener decenas de mejoras en tu sistema de mejoras, permitiendo que se documenten mejoras del último año o de los últimos dos años, o con otro criterio que no sea tiempo, sino que tenga un criterio de, pero siguen aquí vivas esas mejoras. Esto es muy importante. Es muy importante también que tengas muy claro el piloto, con áreas que estén totalmente ya muy comprometidas. No empiecen en áreas donde hay problemas o hay mucho estrés o hay poco tiempo, están sufriendo de una reestructura. Hay que tener mucha claridad en el modelo de gestión y control de este modelo inicial. ¿Está bien? Ok, va a haber mejoras retroactivas, va a haber mejoras en las áreas piloto. ¿Quién las gestiona? ¿Cómo las documentas? ¿Cómo las van a evaluar? Que es parte de este tipo. Un sentimiento que es muy importante generar, y lo dicen, no yo, lo dicen todos los que promovemos mejora continua y los que promueven short kaisen y, bueno, otro tipo de metodologías, es que el sentimiento que se tiene que generar con este modelo de short kaisen es que todos empiezan a hablar, es decir, pierden el miedo de declarar que hay errores, pierden el miedo a decir que hay eventos que han sido adversos. Pero lo más importante es que declaran que hay un error, pero también declaran que hay una propuesta de mejor. Esa actitud vale oro y por eso decimos que hay que respetar a todas las personas. En este sentido, entonces, todos ganan. Se tiene que generar ese sentimiento que permite que haya una mayor colaboración dentro de la organización. Y con todo lo que vas aprendiendo, pues siempre tendrás que ir ajustando el modelo. Este es el tip número 6. Conclusiones. Yo diría que el reto del inicio de las mejoras rápidas no tiene que ver tanto con por dónde empiezo y cómo le hago y qué formato, porque nos preguntan mucho y cuáles son los mejores formatos para las mejoras rápidas. Y la verdad es que creo que lo primero que hay que aceptar es que todas las personas tenemos la capacidad de hacer mejor. ¿Está bien? He estado en múltiples reuniones donde las personas empiezan a dar mejoras y viene una persona de la alta dirección y lo primero que cuestiona es oye, pero si eso nada más me va a ahorrar a mí dos pesos, pues a mí mejor ni la hagas. La verdad es que mata toda la motivación de la persona de una cosa que pues a lo mejor ahorita es pequeña, pero a la larga esta persona va a empezar a generar mejoras de otro nivel, sobre todo si la puedes capacitar. Entonces, el primer reto es el respeto a la capacidad de las personas. Entonces, las claves para que tu sistema de mejoras rápidas funcione es que toda la organización, obviamente empezando por el dueño o los directivos tienen que entender que todos podemos generar mejoras. Tienes que aceptar por lo tanto que cometes errores, pero lo importante es que los errores se conviertan en mejoras y lo que necesitamos son personas que digan, que saben, que pueden o que experimenten. A lo mejor se te ocurre una mejora pero esa mejora resulta que no funciona. Bueno, al menos ya sabes que no funciona, pero tiene que haber un respeto a la capacidad de todos. Dos, tiene que haber una escucha generosa, tiene que haber una comunicación efectiva en términos de saber, entender y escuchar a los demás. Y no me refiero de arriba hacia abajo, sino me refiero también entre pares, entre áreas, ¿verdad? Entender que todos tenemos ideas y que hay que saberlas escuchar y discutir. En México, en particular, no estamos muy acostumbrados a que te digan que no están de acuerdo con tu idea. Como que hay que ser primero más polite, ¿no? Y no discutir. Pero pues la invitación es hay que aprender a escuchar, hay que aprender a discutir y a generar un clima que sea altamente participativo porque la discusión es la única manera en la que vas generando valor. Esa es la verdad. El silencio es el más peligroso. Y finalmente, la clave es en poderlo documentar. Yo creo que todo esto es lo que nos permite a nosotros tener un mejor arranque o un buen inicio de tu sistema de mejoras rápidas, sin importar el tamaño de tu organización, sin importar si es una activación o una reactivación. Sí habrá que tener muchísimo cuidado si has fracasado con los sistemas de mejoras rápidas, entender el por qué. Porque entonces aquí puede haber elementos o factores que nos dan luz de causa raíz que pudieran ser distintas a las que estamos dando por hecho que no existen en tu organización y por eso damos estos tips. Y por último, pues una conclusión de por qué sí hay que hacer las mejoras rápidas, sin importar si es con un gran sistema o con poco sistema pero con mucho compromiso, es que las mejoras, las mejoras rápidas nacen desde las cinco S's. La manera en que tú documentas las mejoras que hacen las personas en cinco S's son de antes y después. Son normalmente bajo el esquema y la filosofía o el pensamiento de las mejoras rápidas. Las mejoras rápidas, entonces, yo sugiero siempre que vayan muy pegadas al inicio con las cinco S's. Una vez que las personas empiezan a acostumbrarse al sistema de mejoras rápidas, van a poder empezar a utilizar un método, pasos, PDCA, 8 pasos, DMAIC, lo que ustedes me digan. Y una vez que ya aprendes herramientas, métodos, ya puedes trabajar mejor en equipo y pues eventualmente vas a poder atacar problemas cada vez más delicados, problemas que sí están alineados a la generación de valor directamente. Es decir, donde sí es importante saber priorizar mejoras que ahorran mucho y mejoras que no necesariamente ahorran, ¿verdad? O mejoras que te reducen la probabilidad de un accidente y mejoras que no tienen un impacto en la matriz de riesgo. Pero a lo largo de los años, esto que parecían mejoras rápidas, Chorkaisen, eventualmente pues te hacen potencialmente un miembro de equipos mucho más poderosos que inclusive están haciendo mejoras de tipo transformacional. Pero en cualquiera de estos niveles siempre regresan a estar haciendo mejoras rápidas porque todos los proyectos, no importa el tamaño del proyecto, se deberían de documentar como mejoras rápidas. Es decir, aunque yo esté haciendo un proyecto de Lean, una vez que termino y genero una serie de impactos, lo debería yo de documentar en el formato de mejoras rápidas para que pueda ser evaluado y pueda ser reconocido. Entonces, todo esto que es el día de hoy un éxito, consideraciones hacia un inicio exitoso del Too Short Kaizen es el webinar del día de hoy. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y por supuesto, si estás viendo un video, nos hagas un like, eso nos ayuda muchísimo. Pero más allá de esto, pues que nos compartas con tus diferentes redes, que utilices nuestros materiales que consideres de valor para presentárselo a tus jefes, a tus colegas, lo utilices en capacitación con tus subordinados o con tus equipos, ¿verdad? Si eres consultor, pues con tus clientes. Lo hacemos de la mejor manera y es a través de este canal de YouTube, sin costo para ti, que puedes accesar a nuestros contenidos. O puedes también escribirnos a comunidad arroba queisen.com Y a continuación, pues podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!